Sanaya Récord Y he tratando de buscar el momento de poderte tener Por más que busco no encuentro el secreto en tu piel Y no he podido encontrar, no logro conseguir La forma adecuada, manera ideal que te fijes en mí Y no he podido encontrar, no logro conseguir La forma adecuada, manera ideal que te fijes en mí No lo puedo conseguir ¡Hey! Que vine a usar su urbana ¿Cómo? Humilde por siempre Mírame de frente y solo dime qué se siente Una persona esté presente Cuando el amor en ti está ausente Y esa persona soy yo El que te quiere soy yo El que quiera un mundo contigo Ser más que un amigo Tratando de buscar el momento de poderte tener Por más que busco no encuentro el secreto en tu piel Y no he podido encontrar, no logro conseguir La forma adecuada, manera ideal que te fijes en mí Y no he podido encontrar, no logro conseguir La forma adecuada, manera ideal que te fijes en mí No lo puedo conseguir Hey! No lo puedo conseguir Que mi nena osa el sur bala Dame la oportunidad de tenerte Y demostrarte que Dios me mandó Fue para ti mujer Dame la oportunidad De quererte Déjate querer, déjate adorar Déjame ser tuyo Y tu mundo alegrar Dame la oportunidad De amarte Estoy sin límite a mis sentimientos Yo te puedo dar más Porque tú eres mía Porque yo soy tuyo Prega ese orgullo y déjame entrar Déjate amar Intento, intento Y no he podido encontrar No logro conseguir La forma adecuada Manera ideal Que te fijes en mí Y no he podido encontrar No logro conseguir La forma adecuada Manera ideal Que te fijes en mí No lo puedo conseguir No lo puedo conseguir